Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Marian? Tanto tiempo emocionadísimo porque volvemos a Jerry. A nuestra amiga, querida, prima, Jerry Moua, con su última canción. La última canción en la que ella hizo la combination. La featuring. Con los dareyes de la sierra y con Luis R. Conríquez, que no los conocemos. Qué nombre, ¿eh? Vamos a conocer de mano de ella. Vamos a ver de qué se trata. ¡Jerí Moua! ¡Vamos, Jerry! Me gusta que haya autos. Me gusta que haya autos. Me gusta que haya motos. Ese es un Subaru. El que lo corre es un mexicano. ¿Ven la bandera? La bandera bebé. Sí, todo muy Need for Speed, pero... ¡México, cabrones! ¿Beliquín pelicón? ¿El cuello bajo cero las hace entrar en calor? ¡Wow! ¿Qué dice? ¡Veá la Jenny! ¡Veá qué capa! ¿Habla de ella? Yo le jalo el pistolón. ¡Es la Duc... ¡Epa! ¿Hablabas de ella o de la moto? Es de la I, no sé. Porque ahí tenés la doble vía. El doble sentido. Cuando me dice que le jale, yo le jalo el pistolón. El pistolón. La retórica poética. Ah, es una crack. Me seca la ropa. Cati, 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 cati. Cati, 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 cati. ¡Epa! Me gustan de tipo, no sé cuándo los gozos. Me cae muy bien. Creo que es Luis Conrico. No sé, pero dice tracas, su gozo. Me cayó bien. Sí, se puso re loco. Y el otro que estaba secando la ropa. Me gusta la música, bro. Cati, cati. ¿Beliquito pelicón? Cati, 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 cati. Cati, 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 cati. Yo soy tu muñeca, Bratti, 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 Bratti. Me gusta que te traigas siempre. Yo soy Bratti y vos te vas a la red. Epa, me gusta siempre. Cati, 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 cati. No, es excelente. Mirá los containers atrás. Vaya, ¿sabes qué traen ahí? Ducati, por ahí. Ducati. Seguro. Cati, bratti, bratti, bratti. Le gusta la adrenalina. Se la come a todas horas. Se la lleva para el pueblo. Le hace de todo, ¿eh? Le hace de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. La casta en el auto y la lleva. Y ahí están ahí bien manos, bro. Déjale, doy, pa' que gasto en esa forma. Papi, papi, yo soy tu maníaca. La que tiene loquito a los chacas. En la cama juntos hacemos traca. Mi culo destaca. Me gusta porque usa lo suyo, ¿eh? Tiene a los chacales loquitos. Hacemos traca. Y mi culo destaca. Estás muy bien. Te participo en tu video, pero... Hacemos traca. Hacemos traca en la cama y mi culo destaca. Me encanta. Así es, tu culo destaca. Muy bien, Sherry. Te pone bellaca. Eso siempre. Me encanta cuando baila el solo al lado del auto. Es un crack este pibe. Nos vamos, bro. Me gusta a ti por eso. Me cayó muy bien. Muy humilde. Crack, crack. No tanto como pipí. No. Ese. Y ahí sí, sí. Me dice que le jale y yo le jalo el pistolón. Bueno. Bueno, ahí se casó. Más o menos entendimos que le jale el pistolón. Cati, 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 cati. ¿A quién insulta? No sé, hijo de su puta madre. No sé, se puso ahí medio picante. Como que hay algo que no le terminó de gustar, pero bien, los otros están cantando bien. ¿Por qué se enoja? ¿Cómo se enoja? Cati, 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 cati. Es como que queda, cati, 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 cati. Es como que queda ahí en un loop. No le gusta. Se buguea. ¿Van a sacar una ficha y van a cagar a tiro a alguien? Es como que me acabas de... Ella siempre me ve el booty si le pongo un pesce y coco y nadie va a tocarla como yo la toco, que nadie me la mire porque me pongo bien loco. Ah, está bien. Ahí se pone... Se pone más macho alfa, no me la mire. Está bien, me cae bien. Yo lo quiero parar. De todos los que hemos visto que andan atrás, de los chacales que andan atrás de Sherry, compro con el señor acá. Ahí ya estaba todo muy explícito. Sí, ahí ya se puso en la Sherry que nosotros conocíamos. Cuando dijeron la palabra condón se me vino todo abajo. Todo chupón se puso. Y tiene que ponerse en cuatro. Y si es mejor si lo mira. Y me miro mejor. No sé cómo se ve mejor ella en cuatro. Por ahí pone un espejo. Por ahí, no sé. Le podemos preguntar cuando le hagamos una entrevista. ¿Ves cómo dice lo del maquinón pero mueve el tujes al mismo tiempo? Entonces es como, ¿qué es esto? ¿Es la máquina o es mi culo? Y vos podés elegir, elige tu propia aventura. Sabe manejarlo. Si sos un friki de las motos, por ahí elegís la moto. Si sos un friki de Sherry Moal, elegís el tuje de Sherry Moal, gente. Yo soy friki de Sherry Moal. Me dice que le jale y yo le jale el pistolón. ¡Epa! Luis R. Me da ganas de tirar una botella de tequila para el techo, boludo, y romper todo esto. A Luis Conríquez. Concha de la lora. A Luis Conríquez. Te vamos. Que me hace acordar a un Luis que yo quiero mucho. También. Vamos. Se fue. No, boludo. Es buenísimo este video. Fue rápido. ¿Cuánto duró? Es que también fue rápida la canción. Dos minutos veintiocho. Tiki 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 tiki. Me dejó con ganas de más. Me quedó gusto a poco. Habría que ver. ¿Qué tipo de música hace Luis Conríquez? ¿Ustedes saben? ¿Lo conocían a Luis Conríquez? Me encantó Luis Conríquez. A mí te lo digas en los comentarios. Hijo de su puta madre. Traca, traca, traca. ¿Sabés qué? Me encantaría una Yair Saldívar con Ríquez. Con Luis Conríquez. Podría ser bastante distinto, ¿no? La música. Sí, pero me encantaría. Sería un buen mix-up. Esperemos que nos escuchen. Vean el video. Suscríbanse al canal para que llegue de Luis Enconríquez a Yair Saldívar. Y te podrán encontrar. Toda esa zona. Por favor, avísenme. Ayúdenme. Dame una mano. Loco, dale. Te lo pido. Bien. Comentario. Like. Suscribirse y campanita. Con eso estamos. Con todo esto estamos. Y nos vamos a ver en la próxima. En el próximo video. Espero sea dentro de poco. Gracias a todos por estar. Besos y abrazos.